Hoy tenemos este dispositivo al cual vamos a corregir lo que es este error, ya que mi dispositivo se queda en el logo, prende y se apaga, se ha quedado congelado, ¿cómo vamos a corregir lo que es este error del dispositivo? En algunos casos lo que tenemos que hacer es el software, pero aquí no vamos a utilizar ese software, vamos a corregirlo manualmente, ya que este dispositivo vamos a presionar el botón de encendido y botón de volumen abajo al mismo tiempo, cuando nosotros presionemos esos dos botones vamos a esperar que el dispositivo reinicie, cuando el dispositivo reinicie soltamos el botón de volumen encendido y sostenemos el de volumen arriba Vamos a esperar que reinicie, vamos a esperar que salga el logo, vamos a esperar aquí unos segundos, cuando ya salga el logo soltamos el botón de encendido rápido, sostenemos el de volumen abajo para poder entrar al modo recovery Miren, bueno si te queda así como tengo este dispositivo que veo que ya no quiere iniciar, vamos a dejarlo por ahí en la mesa, vamos a dejarlo de 5 a 10 segundos, cuando ya pase ese tiempo vamos a volverlo a presionar el botón de encendido y el botón de volumen abajo para ver que inicia ya que se ha quedado congelado como ustedes veían que el teléfono estaba congelado en el logo, en alguno de los casos puede que prenda y se apaga en otro dispositivo bueno vamos a dejarlo 5 a 10 segundos y vamos a volver nuevamente bueno volvemos, ahora presionamos el botón de encendido, botón de volumen abajo al mismo tiempo, cuando salga el logo soltamos el botón de encendido luego el de volumen abajo, perdón, como una frecuencia, como estábamos diciendo, cuando salga el logo y ahora nos vamos donde dice WIP Data Factory Reset, seleccionamos con encendido, bajamos y con encendido volvemos a seleccionar y la primera opción para que el dispositivo se reinicie, cuando ya el dispositivo reinicie correctamente vamos a dejarlo de 3 a 5 minutos eso es lo que suele demorar en estos dispositivos, de 3 a 5 minutos ahí congelado luego, si el video tutorial te sale exitoso, vas a poder recuperar lo que es tu dispositivo vas a poderlo recuperar, como vamos a ver, vamos a esperar otro segundo para ver que, como pueden ver, ya hemos recuperado este dispositivo ahora lo que tenemos que hacer es configurarlo, pero digamos que de pronto te quedes con la cuenta de Google con la cuenta de seguridad, en la descripción del video tenemos comentarios para poderlo solucionar como pueden ver, ya sabes, suscríbete, compártelo, dale like, deja un comentario y no se te olvide suscribirte